Bueno, vamos a compartir, señor director, un tuit del periodista Oscar Quesada, porque lamentablemente ya se ha informado, y aquí lo estamos compartiendo, Oscar Quesada, quien es director del periódico Bávaro News en Punta Cana, pues da cuenta hace unos minutos en su cuenta de Twitter que a las 7 de la mañana de hoy murió la tercera persona accidentada en Verón, Punta Cana, la señora Valeria Paola Medina, también argentina. Anoche fue operada, salió bien e incluso habló con su esposo, pero hoy hizo una crisis que no fue posible salvar su vida y murió en el hospital IMG. No recuerdo cuál es el nombre exacto del hospital, por eso no se lo detallo, pero esas son las siglas que ha dado el periodista Oscar Quesada. Y con esta lamentable noticia, pues, tenemos que seguir haciendo referencia y dar pie a este accidente que no fue un accidente, eso fue una imprudencia del conductor de ese vehículo, y digo una imprudencia porque también vamos a compartir con ustedes las imágenes que las tenemos, señor director, del momento en que se produjo el accidente de tránsito ayer en la mañana. Ahí ustedes están viendo que esto también fue publicado por periodistas de Bávaro, y esto es la imagen de la cámara de seguridad que están viendo el momento en que ocurrió. Vamos a repetirlo, porque vamos a tornar, miren señores, vamos a, desde el primer momento, porque en un principio se dijo que el chofer estaba evadiendo un vehículo que venía en la vía y que por eso se produjo el accidente. Sin embargo, en este video se fue muy claramente que no esquivó ningún vehículo, y por el contrario, el conductor venía a muy alta velocidad, tomó una curva cerrada con esa alta velocidad y pues el peso del vehículo entonces se volcó hacia la derecha y esto precisamente provocó el accidente en un vehículo por demás que ya a través de los medios ayer se pudo ver que las condiciones en que andaba ese vehículo no eran las adecuadas porque se hace referencia a que los neumáticos no estaban en condiciones, es decir, que estaban lisos, y sobre todo esta imprudencia que se dio a conocer precisamente cuando una ciudadana chilena que también andaba en el bus y que fue parte del accidente y que ayudó de hecho a los afectados porque ella es enfermera, pues dio la alerta de que no fue que el vehículo rebasó o estaba evadiendo, mejor dicho, a otro vehículo, valga la redundancia, que se le atravesó. No, el conductor iba a muy alta velocidad y con esa alta velocidad tomó una curva cerrada, señores. O sea, un acto suicida. Eso es un acto suicida. Eso es una cosa que no tiene ninguna explicación. Eso es una cosa que no hay, o sea, no hay forma de entenderlo. No hay forma de entenderlo, sobre todo cuando usted lleva consigo vidas. O sea, en un vehículo que van unas 50 personas, usted como chofer, y otras que están ahí confiándole su vida, entonces que tome esta curva en esas condiciones. O sea, ahí fue el factor humano. No fue un tema fortuito, no fue un accidente. Eso fue algo provocado por el propio chofer. O sea, no hubo alguien que se le atravesó. Y vamos a repetir las imágenes, señor director, para que la gente lo vea, porque definitivamente ahí hubo una imprudencia. Eso fue una falta del conductor. Miren cómo va el vehículo a alta velocidad. Y una curva cerrada lo toma con esa velocidad. Una curva muy cerrada, señores. Es un vehículo grande, o sea, no es un carrito, no es un vehículo pequeño, no es una pasola, no es una moto. O sea, estamos hablando de un vehículo de pasajero, un minibus, un bus grande, con capacidad para 50 personas, o sea, definitivo, para 56, si habían 50 personas adentro. Es decir, todo estaba en contra para doblar en esa esquina. Uno lo que puede pensar a prima fácil, que con la misma rapidez que venía el chofer, se distrajo, no sabía que llegaba al punto donde tenía que llegar. Y cuando se da cuenta de que ya está en la curva, en vez de seguir y parar un poco más adelante, porque perfectamente sí se detenía o no doblaba tan rápido, o sea, podía llegar un poquito más adelante, tal vez podía dar un poco de reversa, o si tenía que devolverse en la vía, lo podía hacer. Pero tomar una decisión tan suicida como esa definitivamente trajo las consecuencias que hoy tenemos. Ya tenemos tres mujeres fallecidas, tres mujeres fallecidas, dos de nacionalidad argentina y una peruana. Y esto lo da cuenta el periodista Oscar Quezada en la mañana, que ayer mismo planteaba que de los 20 heridos que estaban en esa situación, pues habían tres en condiciones delicadas, o sea, condiciones, digamos, bajo reserva, podría hablarse en ese sentido. Y pues ya ahora en la mañana, pues, esta mujer que fue operada en el día de ayer y que tuvo conversación, de acuerdo a lo que plantea Oscar, con sus parientes, pues hizo una crisis en la mañana de hoy y penosamente falleció, no pudieron salvarle la vida. Y esto es una situación que tiene que nuevamente llamar la atención de las autoridades. Es en primer momento. Si bien ese accidente lo provocó el chofer, el Estado tiene una gran responsabilidad en la supervisión de las personas y sobre todo en un punto turístico como lo es Punta Cana. El periódico Listín Diario en la mañana de hoy y otros medios de comunicación ayer también hacían referencia de los accidentes de tránsito en la zona de Punta Cana, especialmente en estas autovías. Ustedes recuerdan que en principio teníamos una semana que teníamos muchos accidentes reportados y se atribuía que era a la estrechez de la carretera de Ira y Higüey-Punta Cana. Entonces se construyó lo que fue la Autovía del Este, la autopista que va también hacia Punta Cana, se supone que para un poco disminuir los temas de accidentes de tránsito. Pero lo que hemos visto con el pasar del tiempo es que los accidentes continúan ocurriendo. Y ayer hay muchos usuarios que hablaban. Esto tomó trascendencia internacional y mayor porque se trataba de turistas, pero a diario en Punta Cana ocurren este tipo de accidentes. Y realmente es así. Muchos y sobre todo empleados de las zonas hoteleras, o sea, de las cadenas de hoteles, también han estado envueltos en accidentes de tránsito precisamente por las personas que conducen los buses o los minibuses que los llevan a los lugares de trabajo. Esto, así como usted ve con una conducción temeraria en el video donde estamos viendo el caso del accidente donde estaban los turistas, también ocurre con el personal que es trasladado para labores en los diferentes hoteles que están en la zona de Punta Cana. Han pasado accidentes también con estos buses de transporte de personal precisamente por imprudencia por la manera en que manejan los conductores de estos vehículos. Y esto es una responsabilidad que cae no solo en las empresas, sino también en la autoridad por el tema de supervisión. Porque si tienes y tenemos en nuestro país que el turismo es la principal fuente de ingresos y es la principal fuente de la economía dominicana, pues todo lo que engloba el sector turístico debe estar revestido de seguridad. Usted debe darle la garantía a la seguridad a un turista, porque toda esa gente que estaba ahí y el relato que hace una de las sobrevivientes del accidente es que estaban muy felices en el bus. O sea, iban contentos porque iban a otro punto turístico, es decir, salían del hotel, iban a la isla Saona a disfrutar, a vivir del turismo. Y entonces pasa una situación como esta, que este trauma no hay quien lo pueda quitar de la vida de los sobrevivientes de este hecho. O sea, ese hijo, ese menor de edad que andaba con su mamá y que ahora su padre también fue herido en ese accidente, que ha tenido que vivir la pérdida de su madre en medio de lo que ellos podrían identificar como las vacaciones de su vida, definitivamente es algo que no hay cómo repararlo, que es algo que no hay cómo superarlo, que es algo que no hay respuesta. No hay respuesta porque, señores, el que va de turista a un país, y me estoy enfocando en los turistas internacionales, pero también el turismo interno y cualquiera que va a un lugar que se monta en transporte, pues entiende que lo va a hacer en un espacio seguro. Entonces, un turista que viene a República Dominicana o se va a cualquier parte del mundo, lo hace con la ilusión de disfrutar las vacaciones de su vida, de pasar un momento en familia, de sacar provecho al tiempo de dedicar calidad o dar calidad de vida. Entonces, que sufra una situación como esta, que no fue fortuita, no fue un accidente, que fue algo provocado, definitivamente debe haber sanciones y consecuencias. En el día de ayer, de verdad, no se ha dicho cuál es la condición del chofer que iba tampoco manejando el bus, ni tenemos mayores detalles sobre este particular, pero definitivamente es algo de la responsabilidad de esa empresa propietaria del bus y que fue a buscar a los turistas que ya por demás se ha dicho que no estaba en condiciones y en los videos se vio las condiciones de las gomas, que no estaban aptas, ya se habla de cómo estaba también el propio bus y son de las cosas que las autoridades pues deben de supervisar y fiscalizar correctamente, porque si tenemos la vida de personas que no son de República Dominicana, que están en la zona turística, que vienen y que se van de un punto a otro a conocer la República Dominicana, lo menos que debe garantizarle el Estado y el sistema dominicano que le da el servicio es que están en un espacio seguro, que tengan seguridad de que vayan a montarse en un transporte, de que vayan por la carretera, de que vayan con unos guías turísticos, que efectivamente hagan todo lo que está a su alcance para garantizar y proteger sus vidas. Que si ocurre un hecho fortuito, porque nosotros somos hijos de este mundo, que puede pasar cualquier hecho, pero que sea algo que no sea provocado por el propio ser humano. Pero en ese accidente, a todas luces, en todos momentos se vio que fue una imprudencia de conductor y esto es lamentable, esto es lamentable, porque las autoridades y las propias empresas, no solo las que se dedican al transporte de los turistas para estos tours que se compran, esos paquetes que se compran, porque los turistas compran estos paquetes a los hoteles o a las ofertas que se le hacen ya sea antes de llegar a la República Dominicana o una vez están en la República Dominicana. Entonces, esas cadenas hoteleras junto con el Estado tienen que garantizar que el transporte, el medio en el cual se vayan a mover esos turistas, sea un transporte seguro. Que la persona que lleva a su cargo las vidas de esos turistas sea un conductor responsable, porque tiene que ser una persona responsable, no puede ser cualquiera que esté a cargo de un volante para trasladar personas, o sea, para trasladar pasajeros y mucho más turistas, porque esto tiene unas repercusiones y consecuencias locales e internacionales. Entonces, el Estado Dominicano está obligado a garantizar que este tipo de cosas se envuelvan en un entorno seguro, señores. No es posible, no es posible. Y nosotros hemos hablado con expertos en seguridad vial, con expertos en temas de movilidad y todo el mundo coincide en el aspecto. La República Dominicana tiene una de las carreteras más peligrosas del mundo y esto es precisamente como consecuencia del factor humano, no es factor fortuito. Entonces, esto que ocurrió ayer en Punta Cana definitivamente es ya, digamos, lo que rebosó la copa y el Estado debe garantizar que las personas que vengan y se van a transportar en un medio turístico, pues lo hagan de manera segura. Eso por una parte. Por otra parte, también quiero referirme a los lamentables videos que circularon por las redes sociales. En nuestro país, de hecho, hace poco se aprobó una ley que protege la dignidad de las personas cuando están envueltas en accidentes de tránsito, cuando son muertes trágicas, como ya bien lo plantea su nombre. Y una de las cosas que manda la ley es proteger la dignidad de estas personas. En el día de ayer fue muy penoso ver cómo la gente, los propios heridos, le decían a los otros, no graben, ayúdennos, no nos graben. Entendemos que si no llegasen las imágenes, es cierto, la población no iba a entender la magnitud de los hechos. Pero hay momentos y hay momentos, hay tiempos, hay tiempos para hacer esa cosa. Lo primero cuando ocurre un accidente de tránsito o una situación de emergencia es usted ir en auxilio de la persona que está siendo afectada. Todavía había gente dentro del bus y había una persona grabando un video para ir a ver adentro del bus y no para ayudar a sacar a esas personas. Sí reconocemos que hubo una población que incluso con martillos fueron los que rompieron parte del cristal del vehículo para sacar y auxiliar a las personas. Esto no podemos pasarlo por alto. Hubo una gran solidaridad por parte de las personas que estaban en ese entorno. Pero también hubo otras personas que estaban grabando videos y se difundieron a través de las redes sociales, señores, vulnerando gravemente la dignidad y ese derecho que tienen estas personas. Las víctimas mortales como también los parientes de estas personas. Es decir, tenemos que llegar al grado de sensibilización de que la sociedad no tengamos que estar compartiendo estas imágenes. No dedicarnos o no centrarnos a estar grabando a la persona envuelta en una situación de emergencia, sino dar respuesta oportuna, dar la asistencia. Ahí había gente, había una señora llamando desesperadamente una ambulancia, o sea, pidiendo con un nivel de desesperación una ambulancia, una ambulancia porque la necesidad en el momento es que se le dé asistencia. Y con relación al tema de la ambulancia también es algo que las autoridades pues tienen que explicar. Porque cuando se dio a conocer la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencia 911 en la zona del este, se anunció que habían unas 20 ambulancias que estarían dando servicio en esa localidad. Además de 18 u 8, ahora no recuerdo el monto exacto, motoambulancias que estarían sirviendo para la prevención y atención a los casos de emergencia y seguridad en la zona este. Y en el día de ayer, una de las turistas también, la joven chilena entrevistada, hablaba que con su calidad de enfermera, ella estuvo dando asistencia y cuando llamaron para recibir al sistema de emergencia, le dijeron que solo hay 3 ambulancias y que 2 estaban ocupadas. ¿Qué pasó con las otras ambulancias que eran parte del Sistema 911? Con esas 8 ambulancias avanzadas que se dijo en el momento que se presentó la puesta en operación del 911, que eran 8 ambulancias avanzadas, 6 ambulancias básicas y una cantidad de motoambulancias. ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde estaban? ¿Qué ha surgido en este tipo de casos? Es una situación que también se debe de dar respuesta porque el Estado se supone que hizo una inversión para garantizar y dar seguridad a todo el que vive en la zona turística y precisamente cuando hay una situación de emergencia, pues dar respuesta de manera oportuna. Porque un accidente de tránsito debe ser atendido de manera inmediata por todas las repercusiones de los traumas que pueden tener los mismos afectados en el accidente. Entonces, si el sistema de emergencia y seguridad no funciona, ¿de qué vale tenerlo? O sea, ¿de qué vale decir que tenemos las garantías para que cuando ocurra una situación, si al momento de que ocurrió, entonces el sistema no da respuesta? Y esto vuelve y otra vez pone en la palestra el tema de la seguridad para los turistas que vienen a República Dominicana. En el mundo entero, ahora mismo lo que se está evidenciando, que 3 personas murieron, 3 turistas murieron en Punta Cana, que ustedes saben que Punta Cana es otra República Dominicana porque miles, cientos de personas vienen a este país o usted se lo encuentra en otros espacios, te dicen, nosotros hemos ido al Caribe. Ah, sí, ¿dónde ha ido? Hemos ido a Punta Cana. ¿No te dicen República Dominicana? Tú le dices, ¿República Dominicana? Sí, hemos ido a Punta Cana porque Punta Cana es el referente de turismo en República Dominicana. Nosotros recibimos reconocimiento del turismo internacional, República Dominicana en Fituri, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué vale a República Dominicana estar en esos estamentos internacionales donde se habla del turismo del país si entonces cuando están en República Dominicana usted no le da la garantía de seguridad? Porque eso es lo que ahora mismo se está viendo a nivel internacional, la seguridad de los turistas en República Dominicana. ¿Por qué? Porque en este mismo año hubo un accidente, y el periódico Listing Diario también hace referencia de él, de que involucraba a unos turistas rusos. O sea, hubo un accidente de tránsito que involucró a más de, a unas 17 personas, creo, o más, fueron más de 10 personas, pero que eran turistas rusos. O sea, accidente de tránsito precisamente con personas que se estaban trasladando en la zona turística, turistas que iban de un punto a otro. Y no tienen seguridad en las vías públicas en la República Dominicana. No tienen esa seguridad o esa garantía de que el conductor que los va a buscar y los recoge, entonces va a tener la prudencia necesaria para actuar como lo mandan los códigos y las normas para el traslado de personas. O sea, no es solamente de turistas, de personas. Y vuelvo y reitero el tema de que los accidentes ocurren con los turistas y también con los empleados de la zona hotelera, con los empleados que son transportados por las diferentes empresas que se dedican a esa labor. Y ustedes a veces lo ven que pareciera una carrera, que van como si fuera una carrera de Fórmula 1, como una competencia entre uno y otro, y no toman en consideración que son vidas humanas las que llevan ahí. Entonces, ese tipo de actuación definitivamente las autoridades tienen que ponerle atención. Tienen que ponerle atención porque no es posible, no es posible que por una imprudencia como esa las personas estén perdiendo vida. Porque ¿quién le devuelve a esa familia de estas mujeres? Se las devuelve a ellas. O sea, ¿qué compensa? ¿Qué compensa la vida de estas mujeres? ¿Qué cosas usted cree? O sea, no hay nada, no hay nada. Para un hijo que vino con su mamá, con su mamá y su papá a vacacionar, y que en sus vacaciones, que serían las vacaciones de su vida, su madre muera por una imprudencia como la que ocurrió, definitivamente es algo que te marca la vida entera. Es algo que trasciende por siempre y la persona va a necesitar incluso asistencia psicológica. Entonces, el Estado no puede descuidarse en estas cosas. Las empresas no pueden descuidarse en esa cosa. Usted tiene que contratar una persona que esté calificada y que tenga los entrenamientos y que se aplique régimen de consecuencia para aquellos que no lo cumplen. Usted no puede tener unas personas transportando a otros seres humanos que entienda que está transportando animales, y siquiera los animales, porque a los animales también hay que preservarle la vida. Entonces, usted no puede tener un empleado que no considere la vida humana, que no respete la vida humana, que ponga en riesgo a la vida de otras personas, como ocurrió en este caso. O sea, fue un accidente, un incidente que no pudo ocurrir, y por eso digo no fue accidente. Eso no fue un accidente, eso fue provocado por la imprudencia de ese chofer, y este tipo de cosas es que no se puede tolerar ni permitir, porque entonces haría daño no solo a la República Dominicana y a las familias, a las personas, haría daño al turismo dominicano, que es la niña linda de este país. Entonces, hay que repensarlo definitivamente y hay que actuar en consecuencia. Nosotros vamos a la pausa y retornamos con más contenido de la cosa como es. Gracias por ver el video.